...medidas por parte del gobierno de Estados Unidos desde hace al menos una década. Para ser más exactos, dice el relator Yesiris, desde el año 2005. El objetivo es muy claro, hacer colapsar la economía venezolana, impedir que el Estado satisfaga las necesidades básicas de su población y promover un cambio de régimen por vía inconstitucional, por vía de la fuerza en Venezuela. Dice el relator, cito, las sanciones económicas unilaterales adoptadas por los Estados Unidos y otros países sumadas a una guerra económica polifacética han jugado un papel nada desdeñable en la paralización de la economía venezolana. Las medidas contra Venezuela incluyen la congelación de los activos propiedad de la República. En Estados Unidos, una gran empresa energética venezolana, CITGO, fue tomada, fue robada, fue asaltada por el gobierno de los Estados Unidos, una compañía cuyo valor supera los 12.000 millones de dólares. Con esa cifra pudiésemos pagar 5 años completos de alimentos y medicinas para la población venezolana. Pero además bloquean los fondos, el dinero de la República en distintos bancos alrededor del mundo, siendo más de 7.000 millones de dólares bloqueados. Aquí mismo en Suiza, nuestros diplomáticos, tanto de la Embajada Bilateral como de la Misión, tienen sus cuentas bloqueadas sin poderlas utilizar. Esos 7.000 millones de dólares equivaldrían a unas 30 veces el monto requerido por Naciones Unidas para financiar un plan de ayuda humanitaria que se ha generado en los últimos meses en Venezuela. Una ayuda humanitaria que han tratado de usar como arma contra la soberanía venezolana. Dice el relator Yassairis, podría sostenerse que los intentos de utilizar los suministros humanitarios para exacerbar las tensiones en la República Bolivariana de Venezuela y en última instancia provocar un cambio de régimen, se encuentran comprendidos en la definición de medidas coercitivas unilaterales. No hay excepciones, es falso, que haya excepciones para la compra de medicamentos, para la compra de medicinas, para los elementos humanitarios. Ninguna excepción. Cuando la Banca Internacional, por el overcompliance, o ahora desde las sanciones de agosto de 2019, cuando lo hacen directamente por temor a medidas coercitivas secundarias, niegan el acceso al Estado venezolano, no puede el Estado comprar ni elementos de lujo, ni medicinas, ni alimentos, ni tratamientos médicos, ni nada que pueda ayudar al pueblo venezolano a partir de estas sanciones. Cada vez que se imponen medidas coercitivas unilaterales de carácter general, se genera un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de los habitantes del Estado sujeto de las medidas, con especial énfasis, por supuesto, en los grupos más pobres, en las poblaciones más vulnerables. Las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, matan, generan sufrimiento y matan seres humanos en los países donde son aplicadas. Y luego se usa el impacto de esas sanciones para acusar al Estado que las sufre en los foros internacionales de justificar la aplicación de la llamada responsabilidad de proteger. Hay que decir que en Venezuela, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, el presidente Nicolás Maduro ha emprendido una política que ha llamado plan de atención a las víctimas del bloqueo y la guerra económica y estamos yendo a esas poblaciones vulnerables, las más afectadas por estas medidas coercitivas unilaterales para atender caso por caso, una a una, y poder lograr que salgan adelante a pesar de la dificultad. El día de ayer el presidente Maduro entregaba a la vivienda 2.800.000, es decir, cerca de 15 millones de venezolanos viven en nuevas casas, en nuevas viviendas. En Venezuela, en una población total de 30 millones, la mitad de la población. En paralelo, se ha trabajado de la mano de diversas agencias de Naciones Unidas presentes en el país para elaborar un plan de respuesta humanitaria que permita hacer uso de la institucionalidad de Naciones Unidas para sortear los obstáculos financieros y de proveedores que generan las medidas coercitivas. Hasta ahora, este plan no cuenta, según nos informan desde Naciones Unidas, desde Ocha, con los recursos. Los donantes no se han hecho presentes a pesar de toda la presión que hubo sobre Venezuela e incluso un episodio triste, el 23 de febrero de este año que se trató de forzar ayuda supuestamente humanitaria que no era ayuda ni era humanitaria de los Estados Unidos por la frontera con Colombia. Nada de lo que desde los Estados Unidos o el Imperio hagan nos hará renunciar al legítimo derecho a la autodeterminación ni entregar un centímetro de nuestra soberanía. Al pueblo venezolano le asiste la razón y le asiste el derecho. Este es el momento del multilateralismo. En el panel que se hacía esta mañana queremos promover desde el movimiento de países no alineados una resolución en Naciones Unidas que ojalá fuera, como decía el profesor Silger, más que una resolución, un tratado donde se prohíba la violación de la Carta de las Naciones Unidas a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales. También el año pasado Alfred de Sayas que era relator de este Consejo para el Orden Equitativo y Democrático estuvo en Venezuela y llegó a la conclusión de que las medidas coercitivas unilaterales en nuestro país constituyen delitos de lesa humanidad. El canciller de Irán las ha calificado como medidas de terrorismo económico. Nosotros coincidimos con ellas e insistimos en que matan. En Cuba han calculado que el costo del bloqueo de las medidas unilaterales que sufren desde hace 60 años llega casi al billón con B, es decir, lo que en inglés se conoce como el trillón de millones de dólares en costo. Esos países, nuestros países, deben ser además indemnizados, tal como también lo recomiendan distintos órganes de este Consejo. Finalmente, queríamos resaltar que hay que revisar si miembros del Consejo de Derechos Humanos pueden ser cómplices de la imposición de medidas coercitivas unilaterales. No debería haber un miembro formal del Consejo de Derechos Humanos que impongan medidas coercitivas unilaterales. No debería haber miembros que faciliten la imposición de medidas secundarias, de sanciones secundarias, ni tampoco debería haber miembros en este Consejo de Derechos Humanos que no condenen, que no se atrevan a condenar estas medidas coercitivas unilaterales. Porque entonces quizás no estarán violando derechos humanos en su territorio, pero están facilitando, promoviendo o violando derechos humanos en el territorio de terceros países. Y eso les impediría moral y éticamente ser miembros de este Consejo. Creemos que hay que revisar los criterios para la elección de los Estados miembros de este Consejo a partir también de su posición ante las medidas coercitivas unilaterales. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, eran palabras de Jorge Arreaza, máximo representante de la diplomacia venezolana, quien una vez más alza la voz en rechazo a las medidas impuestas por el gobierno norteamericano a nuestra nación durante su intervención. Además destacaba que ningún miembro de este Consejo debe ser partícipe ni debe prestarse para este tipo de sanciones en contra del pueblo venezolano.